Un gran esfuerzo, en primer lugar, de atención y protección en las condiciones materiales de existencia de nuestro pueblo. En el reconocimiento que cuatro años de guerra contra el pueblo, de guerra económica, de guerra social, de guerra psicológica, de guerra de violencia física, paramilitarizada, de guerra internacional, de guerra moral, han causado sin duda algunas heridas. Que con la fuerza que tiene la revolución bolivariana, estamos empeñados en sanar junto a nuestro pueblo, teniendo siempre como protagonista al pueblo. La revolución bolivariana nunca verá al pueblo venezolano como un desvalido. Hay que asistir caritativamente, sino como sujeto protagónico de la transformación de sus realidades materiales y de la superación de las mismas. Para entender que este gran movimiento convocado por el compañero presidente Nicolás Maduro Moro, tiene como objetivo centrar, potenciar la fuerza del pueblo. El poder popular como centro y como acción del protagonismo de transformación de la sociedad y mucho más en estos tiempos constituyentes. Donde hay una asamblea nacional constituyente instalada y es necesario que esa asamblea nacional constituyente sea apuntalada por la creación, por la organización, por las propuestas, por la movilización del pueblo venezolano. Gracias. Gracias.